Hoy mes, ve eso, tengo un mensaje importante que decirte, hay que cuidar nuestra salud y la de las demás personas, quédate en casa, pero si tienes que salir, ponte tu cubrebocas, deja de estar pensando, ay, suda mi barba, ay, se calienta mi bigote, ay, me va a sacar granito, guinea, eso es lo de menos, con el cubrebocas, protégete y protégeme, ¿oíste? ¡Bomba! La cuarentena del virus, ya verás que pronto pasa, usa bien tu cubrebocas, o mejor, quédate en casa, ¡verango! ¡Gracias!